¡Ay, qué bonito día es! La verdad es que no tanto, pero imaginemos que es un bonito día Y estoy esperando a mi hermano Ale, porque tenemos que hacer muchas cosas el día de hoy ¡Ale! ¿Ale, dónde estás? ¿Estás aquí en el cuarto? ¡No, Ale! ¡Ya no es tu hermano, Morita! ¡Ábreme la puerta que ahora soy tu padre! ¿Cómo que no estás? ¿Hola? ¡Ale! ¡Hola, Morita! ¡Ahora soy tu padre! ¡Y mi hermano! ¡No! Pues ya crecí, tú te quedaste nana ¿Cómo que me quedé nana? Espérate ¡No! ¡A comer! ¡Porque soy tu padre! ¡No! Tienes que comenzar a hidrata Oye, ¿por qué tienes...? No quiero decirte nada, pero yo veo tu sombrero de... Tu sombrero de Papá Noel, de Santa Claus, dando vueltas como un helicóptero ¡Pero! ¡Pero espérate! ¡Ay, no! ¿Ves que no es bueno, Morita? ¿Sí ves que no es bueno? ¡Toma! 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 ¡Sufre! Escúchame, quédate ahí quieto ¡No! ¡Ese era mi chiste, papá! ¡Eres muy tonto! Sí, ese era tu chiste, pero ahorita tu chiste lo tomo yo ¿Qué vas a tomar tú? ¡Nada! ¿Qué vas a tomar tú? ¡Nada! Me estás literalmente tirando con papá, de verdad Tu cabeza es un helicóptero y se cumple un huevo Voy a salir entonces volando, chao Oye, papá, ¿qué hiciste con el alcohol? ¿Y el alcohol? ¡Desapareció! ¡Me volví un papá! ¡Me volví un papá! Oye, papá, ¿quieres ir por un cigarro? ¿Cómo que? ¡Oh, es cierto! Por la leche, por la leche, ese es el mejor chiste Voy por la leche, hija ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, te vuelvo, vale! ¡Te veo en 15 años! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale, chao, chao! ¡Chao! ¡Antes de irme! ¡Antes de irme! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, papá, pasaron 15 años! ¡Ya volví con la leche! ¡Toma! ¿Eso no es leche, papá? ¿Eso son baterías? ¡Mira! ¡Me comí la leche! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué me... ¡Torita! ¡Un reto de likes! ¡Un reto de likes! ¡Cuántos likes para el día de hoy, Ale! ¡Un reto de 250 likes! ¡250 likes y quieren ver más CuyurdaDi en el canal con Ale! ¡Sí! Por cierto, ¿cuál es la palabra del día de hoy? ¿Cuál es la palabra? ¡La palabra del día de hoy es papá! ¡Qué bueno que esta vez pensaste en una palabra más corta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí ponen papá en los comentarios, chicos! ¡Les estaremos dando un corazoncito! ¡Chú! ¡Chú! Oye, Ale, dime. Yo sé que no soy buen cocinero. Yo sé que a veces te molesta lo que yo cocino, pero espero que esta vez me entiendas. Voy a cocinarte algo y ojalá que no te enojes y que no me claves un cuchillo, ¿vale? Dame comida, papá. Dame comida. Dame comida. Dame comida, papá. Espérate que voy a cocinar. Deja de tirarme cosas que estoy... Dame comida, papá. Dame comida, papá. Voy a... Voy a llamar a la policía porque mi hijo me está haciendo bullying. No, papá. No te van a hacer caso porque soy un bebé y a los bebés no les hacen caso. ¡Caso! ¡No! 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 ¿Rita? ¡No! Aquí está tu carne, Morita. ¡Toma! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi carne? Morita, toma tu carne, Morita. ¿Dónde está? Yo la quiero. Morita, yo la voy a... Aquí está, Morita. ¡No, no, no! Pero, papá, esto está verde. ¡El Morita! ¡Ah! ¡Papá, dame fruta! ¡Morita! ¿Por qué me pegaste con ese cuchillo, Morita? ¡Ni te lo pegué, mentiroso! ¿Dónde está? Está bien, que sí me lo pegaste, Morita. ¡Dame fruta! ¡Dame fruta! Morita, fruta como que ya no existe, Morita. ¿Cómo que no existe? ¡Dame fruta, por favor! Necesito comer fruta. ¡Morita, fruta, 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 fruta! ¿Dónde hay fruta? ¡No veo fruta, Morita! ¡No veo fruta! ¡No tienes ni fruta para darle a tu hija! ¡Lo siento, Morita! ¡Soy un mal papá! ¡Ten! Eso es muy cierto, eres un mal papá, pero que no te lo diga yo, ¿ok? Te lo dice el... en los comentarios, que eres un mal papá. ¡Dice el chupo! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Oye, en eso! ¡Toma! ¡A esa sí me la dice! ¡Toma! ¡Papá, está llegando! ¡Toma! ¡Érate, que está llegando algo! ¡Ven, ven! ¡Papá! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Está llegando algo! ¿Qué es esto, Morita? ¿Qué es esto? ¡Ey, ¿por qué pediste tanto utensilio de cuchillo? ¿Tú acaso me vas a regalar cuchillos, Morita? Sí, papá, tú, 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 tranquilo, tú, tú, todo correcto, pero antes que enseñarte lo de los cuchillos... ¡Ay! Antes de enseñarte los cuchillos, cómete esto, papá. ¿Cómo esto? Sí, pero aléjate, aléjate, aléjate. ¡Ay! ¿Por qué me salen chispitas, Morita, Morita? ¿Por qué me salen chispos? ¡Ah! ¡Una sorpresa, papá! ¡Uy, papá! ¡Esta es mi papá! ¡Hola, Morita! ¿Por qué sigues ahí? A ver, espérate, cómete otro, papá. ¡Vaya! Morita, voy a ser el hombre dinamita, Morita. No solamente me voy a comer uno, me voy a comer cuatro. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A ver! ¡Chao, Morita! ¡No! Estás bien, papá. Papá, estás... ¡Hola, Morita! ¿Pero por qué la tíneti no te hace nada? No, Morita, yo soy indestructible. ¡Momento de baile, momento! ¡Momento, baile, momento, 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 baile. En mi cachete, Morita Toma, toma, toma Toma, toma, ahí está No, toma, tú también Pero me diste Morita Me diste de comer un cuchillo, tonto ¿Qué te pasa? Eso no se hace Venga acá Venga aquí, venga aquí, venga aquí Agáchate, agáchate No, morita No, morita Morita, no aguanto más esta vida, morita Ya no puedo más, morita Morita, no puedo más, morita, ya basta Por favor, con los cuchillos En el cuerpo, momento de baile Momento baile Momento baile Ahora sí, sigamos acuchillándote, ven por acá Ven por aquí Bueno, tú sigue, morita Toma Otra vez mi espalda, sigue, sigue, morita Venga acá, baja, baja, baja Ven aquí, ven aquí, baja Pero, pero, chaval Baja, que te quiero acuchillar Ven aquí Uno va a ser el último ¿Qué está me sintiendo, morita? Oye, eso fue la verdad ¿Por qué te ríes tan raro, papá? ¿Qué te pasó? Morita, ya no puedo más, morita No, se murió, papá Chicos Decimos que papá se nos vaya Y cuyo el daddy con los cuchillos Nooo 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 Gracias por ver el video.